Buen día, buen día a todos y agradecimiento muy especial por estar este sábado acá. Nosotros muy contentos, muy contentos. Esto es la primera organización del FUCSAL con los amigos de San Vicente, especialmente un reconocimiento muy especial al compañero intendente Mantegaza de esa localidad y por supuesto a los excesos de fútbol argentino en la figura de Jorge Garabano y de ustedes que están presentes para darnos este marco tan importante. Muy agradecido. Y a los distintos clubes, por supuesto, a los distintos clubes que están presentes para que podamos seguir porque acá hay una realidad. Si no hacemos todo esto en conjunto, como digo siempre yo, no lo podemos hacer. Nuestro director de deportes ha trabajado denodadamente. Nuestro concejal, nuestros concejales han trabajado denodadamente. Y todos los que estamos acá de una u otra manera, queremos que esto tengamos, darle el apoyo necesario porque queremos el reconocimiento especial de toda la comunidad el día de mañana porque esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos. Así que muchísimas gracias por venir. Yo le voy a entregar este reconocimiento al compañero de San Vicente. Gracias por venir y ojalá podamos seguir todos juntos. Gracias muchachos a ustedes, los clubes que están presentes acá. Gracias a Porucho. Gracias a Damián. Gracias a Yoyo, que está allá atrás. Y gracias a Jorge, por supuesto. Pero esto no se puede si no tenemos un director de deportes como el que tenemos. Es importante. Estamos muy contentos. Bueno, las palabras del Intendente. Buenas tardes a todos. La verdad, muy feliz, muy feliz porque esto fue una decisión política de hace más de un año. Que conjuntamente con la Liga, trabajando con nuestro Intendente, con Camilo, sabíamos que estaba la necesidad, que este era un deporte que se imponía y que iba a bajar inexorablemente a nuestra ciudad, a nuestro pueblo y que no íbamos a poder estar ajenos. Hoy somos una de las ligas ya formadas en AFA, ya desde hace un tiempo. Y esto faltaba, dar el puntapié inicial como para que empezara a rodar la pelota. Yo le quiero agradecer mucho a Damián Di Marco, en su persona, que es el presidente de la Liga de Fusal, a Jorge Garabano, el presidente de la Liga y representante de AFA, a todos los clubes, a todos los integrantes, al cuerpo arbitral, a Chuchó, a toda la gente que nos está acompañando y que nos da una mano en todas estas cuestiones que estamos poniendo en marcha, como es el fútbol femenino también, como es el torneo de localidades y hoy el futsal. Esto es una actividad que teníamos pensada desarrollar en el pueblo deportivo, desgraciadamente por una inclemencia del tiempo no lo pudimos realizar, si no ya estaríamos funcionando, tuvo su demora. Pero de ahora en más, esto va a empezar a caminar y la idea es que camine y que no tenga una llegada, sino que vaya creciendo día a día. Hoy empezamos con el sub-12 porque tenemos que hacer fuertes los cimientos y tenemos que empezar con las edades formativas para después llegar a cosechar jugadores de primera o de juveniles con ya cierta formación en infantiles. Así que agradecerle a la gente de San Vicente, agradecerle a los árbitros, a todos los que vinieron a ayudarnos a que podamos crecer en esto y seguir trabajando, seguir trabajando por la comunidad de Salto, como dijo nuestro Intendente, y con la firme promesa de él y de toda la gente que hoy está trabajando en el municipio para que esto se logre entre todos y lo tenemos que hacer juntos. Si no, no hay otra manera. Así que muchísimas gracias a todos y ahora a disfrutar, van a empezar a disfrutar los chicos, los profes. Entonces, esto es algo articulado entre Dirección de Deporte y el CEF porque en realidad es un deporte nuevo, pero nosotros lo venimos trabajando en el CEF desde hace un tiempo. Así que muchísimas gracias y lo vamos a estar molestando o visitando. Ahora le vamos a devolver la visita después, ya le prometemos vamos a estar allá y vamos a devolver esta visita porque nosotros queremos y creemos que el deporte educa y forma. Así que estamos en pos de eso y queremos que nuestros chicos tengan esa posibilidad y una alternativa más en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Primeramente de todo, quiero agradecer a todo el periodismo que se encuentra presente por haber tenido la disponibilidad este día sábado de estar participando junto a este evento. Desde nuestra Liga, desde mi presidencia, desde mi representación en la provincia de Buenos Aires del Consejo Federal, queremos agradecer enormemente al Intendente Municipal por todo el apoyo que hemos recibido. Estos trabajos son, como dice el Intendente, se hacen en conjunto o no se pueden hacer. Si nosotros tenemos desde nuestra Liga siempre la mejor buena predisposición. Pero bueno, siempre estos trabajos se hacen en conjunto para que el futuro de esto sea un futuro que se avecine y que sea una cosa, como bien dijo Guille, que podamos llevarla adelante. Yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos iniciado por las bases de esto. Así que me parece que este es el camino. Creo que lo tenemos que llevar adelante. Quiero agradecer por otro medio a la Liga de San Vicente. Quiero agradecer a Nicolás Mategase que no vino, que anoche me llamó por teléfono, porque se da una cosa muy particular. El presidente de la Liga es el Intendente Municipal, así que tenía ya compromisos contraídos con anterioridad. Pero bueno, ha venido Guillermo, que es su representante, su mano derecha y su secretario, el que hace todo. Así que quiero agradecerle a él, a los árbitros, a todas las personas que estuvieron predispuestas para que hoy en el puntapié inicial que Salto va a dar y que nuestra Casa Madre va a recibir esta nueva actividad, estén presentes. Desde nuestro Consejo Federal, desde AFA, desde la Delegación Provincial, hacemos llegar todos los saludos. El presidente Tobillino les hace llegar su saludo porque ayer le mandé un mensaje también diciéndole que hoy íbamos a estar en esta inauguración y que ustedes eran las personas que nos iban a representar. Así que desde la parte de la provincia de Buenos Aires, desde el Consejo Federal, le vamos a hacer entrega de esto a Guillermo para su liga. Cerrando ya y agradeciendo a todos ustedes, lo mío va a ser muy simple, elegimos el camino más largo, que es iniciar desde abajo. Hace un año que trabajamos en silencio, sin prisa, sin pausa, como dije ayer, pero con un objetivo claro, que es desarrollar el deporte. Tuvimos, y creo que va a ser más allá del encuentro de los chicos, lo más importante es que nos llevamos una hora y media hablando de futsal, que empezamos a incorporar conocimiento y empezamos a hacer lo más importante, a capacitarnos, que es lo que nosotros queremos. Por eso, con el compromiso de devolver la visita, con el compromiso de, por ellos, por lo que nos están aportando, de seguir trabajando, le hacemos este pequeño otro, este del futsal, y la idea es desarrollar este deporte nuevo y empezar desde las bases. Podríamos tener un torneo de primera, pero elegimos los chicos, y así seguir trabajando. Bueno, ¿algo para agregar a todo esto? No, bueno, agradecer, siempre, como decía el Intendente Ricardo, que el trabajo hay que hacerlo entre todos, juntos, y por eso nosotros entendemos eso, para lo que nos necesiten vamos a estar, agradecerle a Jorge también, que siempre está a disposición por medio de ser delegado del Consejo Federal y demás, así que estamos, el saludo de nuestro Presidente, Nicolás Mantigasa, así que, para lo que necesiten, vamos a estar siempre para trabajar juntos, para que el fútbol de la región siga creciendo. Muchas gracias. Vamos a juntar la inicial.